Tu gracia me sostiene, tu amor te lo contiene, nadie lo comprende Vivo seguro pues mi espíritu eleva es mi mente, la de nuevas vividas Una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene Yo creo que esos hombres y mujeres y jóvenes que usted ve ahí Habían guardado los dichos de Dios en su corazón Pero nunca habían ellos, fíjese hermano Hasta donde muchas veces el hambre y la necesidad del ser humano de Dios Que bonito sería que nosotros, verdad, amáramos la palabra de Dios más David decía, enséñame oh Dios tus estatutos Hay una necesidad grande aquí hermanos Hablando de nosotros que vivimos de este lado, verdad De esta nación tan grande y tan bendecida Ame la palabra del Señor Que sea su guía Que sea hermano su consolación Que sea su seguridad Acuérdese que hermano un día Usted va a necesitar más que nunca La dirección del Espíritu Santo Y aproveche hermano que tenemos esa libertad De poder hermanos Tener con nosotros una Biblia Diga hermano Ahora mismo en China Hay una tremenda persecución para los cristianos Lo más probable que esas personas que han hecho eso Porque ellos se están durmiendo sustentáneamente En China están en esas sustentáneas O sea, la gente que no puede dar sus culpos Y se meten debajo de la tierra Públicamente Y en China ahora mismo Igual que en Corea del Norte Hay una tremenda persecución para los cristianos Y ellos no pueden reunirse Y ellos se están metiendo Por eso para ellos recibir la Biblia Llorar, la besan Porque no tienen la Biblia Y ya llegaron menos Y ahora ellos pueden leerla Pero la iglesia de China Está muy, muy, muy Perseguida Nosotros estamos en un país Que estamos bien Cuatro hermanos Estamos bien Pero hay otros hermanos nuestros En otros países Que nos están persiguiendo el gobierno Amén Exactamente Gracias hermana Y no crea que esas Biblias Fueron recibidas Dentro de un local como estos No mi hermano Esas personas de seguro Estaban en uno de esos túneles Templos hermanos Que están bajo tierra Que han sido puestos ahí hermanos Para que esta gente llegue Y exprese Todo lo que hay en su corazón Para que su alma sea Saciada para el Señor Olvídese Allá usted lo escuchan cantar Si miren muchas veces aquí Se nos disgustan Imagínese por allá Allá le quitan la cabeza a usted Allá lo matan hermano Por eso es que todos Estos hermanos envíos De Biblia No llegan a través De American Airlines Ni pasan hermanos Por aduana No Esto se tiene que llevar Por burro Por selva Por ríos Hermano Y por hombres Cargando esos grandes Bultos ¿Me entienden? Para poder llegar Hermanos A China En una ocasión Un avión Un testimonio real Hermanos Logro incursionar En tierras chinas Y dejó caer Paquetes Hermano De Biblias Y cuentan La historia Mi hermano Que entre Hubo un paquete Que se mojaron Las Biblias Y aún así Hermanos Ellos no dijeron Me agarro otra Hoja por hoja Ellos Hermanos De una otra forma Hicieron que esas hojas A la luz del sol Hermano Se secara Y poder hacer Una vez más De ese libro Glorioso Hermanos Las palabras De vida ¿Verdad? Así que Hay una necesidad Grande por allá Usted puede ver Ese video En Acontecer Cristiano Mírelo Mírelo La verdad que A mí me Impactó mucho Y que Dios Hermano Nos ayude a nosotros Porque la verdad Es que Creo yo que Muchas veces A darle la estatura A estos hombres Y mujeres Que sirven a Dios En esas condiciones Hermano Eso es de Admirar Esos Le llenan el ojo A Dios La verdad que sí Así que Yo lo que le pido A ustedes Que Hermano No se olvide de Dios Sírvale de todo corazón Que eso es lo que Verdad Anhelamos Y deseamos Muy bien Entonces Gracias hermano Marcelo Por esa grande ayuda Tiene su Biblia Entonces ¿Verdad hermano? Capítulo 6 Y el versículo Vámonos al versículo Número 9 6 de Mateo Versículo 9 Muy bien Tenemos unos minutos Vamos a entrar hoy En una de esas Otras Hermanos Instancias O temas Estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga 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 tu reino Quizá muchas personas Han tenido hermanos La oportunidad De pasar A través De cada una De estas palabras Aquí escritas Aquí escritas En la Biblia Lo han hecho Hermanos De una forma Tan Regular Tan constante Pero que tristemente Pero que tristemente Ha dejado Hermanos A muchos De ellos Sin encontrar El verdadero Sentido De lo que Cada una De esas Palabras Expresadas En el Padre Nuestro Y que nuestro Señor Jesucristo Hermanos En su intención De enseñarle A sus discípulos Era para que ellos Entendieran Perfectamente El contenido Hermanos De esta preciosa Oración Esta preciosa Oración Está haciendo Cambios Grandes En mi vida Y ojalá Que así sea En su vida Queremos Orar Conforme a la Voluntad de Dios Y que mejor Que poder Venir a el Hermanos Y pedirle Al Padre Pero tomando Como base Lo que acabamos Ahorita De expresar En el versículo Nueve Perdón Entonces hoy Estamos hermanos En esta Nueva Idea Verdad De seguir Hermanos Identificando Y conociendo Profundizándonos Y extrayendo Verdad Lo más que podamos Hermanos Conforme a la Misericordia de Dios El contenido De esta oración Hoy estamos Hermanos En esa frase Tan maravillosa Que dice Venga tu reino Termino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Hermanos Para este tiempo Yo creo que Todos los que estamos Aquí Estamos Super agradecidos Con Dios ¿Por qué? Porque hermanos Somos parte Del reino De Dios La primera Pregunta Que yo quisiera Contestar Es hermano Como nosotros Podemos ser Parte De este Reino De Dios El cual Nuestro Señor Jesucristo Hermano En esta ocasión Verdad Trata hermanos De ampliarnos De enseñarnos La magnitud Porque eso es lo que contiene Hermanos Cada una de estas Palabras Y expresiones O instancias Hermanos De lo que En ella contiene Si usted y yo Nos vamos Al libro De Juan 1 12 Y esto es Para que quede Hermano Una base Y para que Entendamos Cada día Más y más Que la oración Del Padre Nuestro Fue hermanos Escrita Para que Aquellos Que son Llamados Conforme a la Misericordia De Dios Tengan Esa herramienta Hermano De poder Acercarse Al Padre De una manera Más Verdad Especial 1 12 Dice así La palabra Del Señor Mas a todos Los que le Recibieron A los que Creen En su nombre Dice la palabra Les dio Potestad De ser Hechos Hijo de Dios Escuche bien Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de Voluntad De carne Ni de Voluntad De varón Sino De Dios Aleluya Allí empieza Mi hermano Verdad La bendición Más grande Que el Hijo De Dios Pueda hermanos Encontrar Aquí en la tierra Usted sabe Que Romanos 3 23 Nos enseña Y dice ahí La palabra Del Señor Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Una verdad Hermanos Incambiable Una verdad Tan grande Cuando usted Y yo Venimos A este mundo Hermano A través Verdad Del nacimiento Natural A través De nuestra Madre Nosotros Venimos Hermanos Atados A esa Naturaleza Pecaminosa La cual Hace Y convierta Que todo Hombre O ser humano Sobre la paz De la tierra No sea Parte Hermanos De lo que Hoy por misericordia Usted y yo Y ya somos Parte Del reino De Dios Entonces El primer Paso Hermano Para Que usted Pueda ser Miembro O parte Del reino De Dios Es hermano Esa realidad Que tiene que Existir En su corazón De recibir A Jesucristo Como su Único Y suficiente Salvador Y desde ahí Hermano Empezar En el curso De la vida De su caminar Con el Señor Hermano A crecer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Toda la raza Humana Hermano Está bajo Ese Pecado Tan grande Hermanos Lo cual Nos constituye A nosotros Ser parte De uno De los reinos Hermanos Donde El temor El miedo La destrucción Hermanos Son parte Diaria Y le estoy Hablando a usted Hermano Que en este Mismo momento Nosotros Somos Testigos Hermanos De la existencia De dos Reinos El reino Al cual Todo hombre Que ha confesado A Jesucristo Como su Salvador Hermanos Y es parte De ese reino Llamado El reino De Dios Donde Dios Gobierna Donde Él es el rey Donde Él es hermano El que crea Sus leyes Hermano Y también Existe El reino De las tinieblas Al cual Antes Usted y yo Hermanos Antes de venir A Jesucristo Pertenecíamos A él Si nos vamos Al capítulo Cuatro Por favor Hay una historia Perdón Es el capítulo Número Número Tres Es la historia Esta hermanos Tan emblemática Tan conocida Tan repetitiva Hermanos Detrás de los púlpitos Pero que hoy A usted Y a mí Nos puede ayudar Mucho Para que entendamos Cómo usted Y yo Hermanos Tenemos acceso Al reino De Dios Y mire la conversación Que Jesucristo Tiene con este hombre Llamado Nicodemo ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo Era un maestro Nicodemo Era un hombre Hermanos Que pertenecía A una clase social En los tiempos De nuestro Señor Jesucristo Era hermanos Uno de los hombres Que formaba parte ¿Verdad? De ese grupo selecto De los fariseos Los cuales Hermanos Tenían el control Religioso Y muchas veces En lo civil ¿Verdad? En aquel entonces Hermanos Allá del pueblo De Israel Dice la palabra Del Señor Hermanos Que había un hombre De los fariseos Capítulo 3 Versículo 1 Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino A Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos Que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas cosas Hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios Que realidad Tan grande Esto tal vez Tome por sorpresa A mucha gente Especialmente De aquellos Que no conocen Hermanos De las buenas nuevas Que nuestro Señor Jesucristo A través Hermanos De su ministerio Trajo a esta tierra Hay mucha gente Hermanos Que se va a quedar Sorprendidas Cuando entiendan Que a través De la palabra Del Señor Hermanos La única forma Para entrar Al reino De los cielos Hermanos Es a través Del nuevo Nacimiento Acuérdese Usted y yo Experimentamos Un primer nacimiento Le hacía mención Hace ratito En ese primer nacimiento Hermanos Es verdad Donde Usted Y yo hermano Venimos a este mundo Hermano Y esto que usted ve Aquí afuera Lo que usted es Verdad Es lo que hermanos Viene a través Del vientre De nuestras madres Y nos hace ser parte De este mundo Pero en el caminar Hermanos De nuestra vida Llega un momento Una experiencia Única Al corazón Del hombre La Biblia Hermanos Nos dice Que Jesucristo Vino Mi hermano En Juan 3 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna Hermano mío Se acuerda El día En que usted Recibió esa palabra Bendita En su corazón Y se empezó A dar una inquietud En su vida Hermanos Se empezó a preguntar Que es esto Hermano Pues es esa palabra Esa semilla Que fue sembrada En su corazón Que lo estaba usted Preparando Hermano Para que esa semilla Diera fruto Y usted viniera A ser parte Hermanos En el momento De abrir su corazón Al Señor Y ser hermanos Y llegar a ser parte Del reino De Dios El hombre La mujer El ser humano Sea quien sea Hermano Por eso la Biblia dice Por lo cual Tú oh hombre Dice el apóstol Pablo Eres inexcusable Hermano No importa Quien sea el hombre Donde viva En que nación esté No importa La posición Hermanos Que tengas Si es pobre Es rico Hermano La humanidad Es inexcusable Ya no tiene forma De como escapar Hermanos A esta realidad De que Dios Quiere que todo hombre Se arrepienta En todo lugar Dios exige Según la palabra Del Señor Hermanos Que nos arrepentamos Arrepentamos De nuestros pecados Y nos volvamos A él En el momento En que usted Hermano Confiesa con su boca Que Jesucristo Es el Señor Y que Dios Lo levantó De los muertos Hermano Hermano Mío Ahí viene Ese glorioso Momento A su vida Usted es nacido De nuevo Hay una simiente Hermanos Ya no humanamente Hablando Sino algo Mi hermano Que viene Aleluya Con el toque Divino Con el toque Del cielo Y que en el momento En que hace Hermanos Lugar en su corazón Entonces Ahí hermanos Dios Siembra Una simiente La cual a usted Automáticamente Hermanos Lo traspasa De las tinieblas A su luz Admirable Aleluya Y eso es lo que Lo hace a usted Ser parte Hermanos Del reino De Dios Así que si tenía Un poquito de duda Hermano Espero que con este Esta pequeña introducción Usted pueda Entender Que al reino De Dios Hermano mío No entramos Porque por allá afuera Hay muchos Escuche bien Y esto es un mensaje Que tal vez Usted como padre Necesita Inculcárselo A sus hijos Sentarse con ellos Un momentito Discutir Hermanos Verdad Las situaciones Que se dan Hermanos Para poder ser Parte del reino De Dios El hecho De que usted Como padre Venga a una iglesia Sea parte Hermanos Del cuerpo De Cristo Se considere Un cristiano Un evangélico Un aleluya Eso no necesariamente Hace que su familia O sus hijos Por esa causa Sean también Hermanos Cristianos O hijos de Dios Esa es La 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 forma En que muchas veces Hermanos Nosotros Tendemos A darnos A conocer Al mundo En la escuela Los hijos Le preguntan Eh Que religión Eres tú Pues yo soy Cristiano Dicen Pero lo hacen Basado muchas veces En la idea De que sus padres Viven Un evangelio Que honra Y glorifica El nombre Del señor Hermanos Entrar al reino De Dios No es Para un hijo De un cristiano Eso no lo convierte A usted En un miembro O un ciudadano Del reino De Dios Ir a una iglesia Quítese esa idea Yo creo que usted Sabe Mejor hermanos Que muchos Que el hecho De estar aquí A usted No lo convierte Hermanos En un miembro Del reino Del reino De Dios No Usted tiene Que haber creído Y haber recibido Haber creído En lo que Jesucristo Hizo en la cruz Del calvario Y esa sangre Preciosa Que se virtió Hermanos Aleluya Que salió Hermanos De su cuerpo Para que fuera Hermanos Con la cual Jesucristo Hiciera nuestra Redención O nos comprara Con ese precio Precioso Usted no es parte Del reino De Dios Si paga Sus diezmos No crea Eso Mi hermano Por favor Usted tiene Que tener Una experiencia Íntima Una relación Hermanos Íntima Con el Señor Y decir Dios Es mi salvador Los diezmos No hacen Que absolutamente Nadie Entre al reino De Dios Si no olvídese Si así fuera Mi hermano Y especialmente En las iglesias ¿Verdad? Donde los pastores Están ahí Golpeando Y golpeando Y diciéndole Paguen sus diezmos Hoy decía Un pastor Por ahí Hermano Le decía Una iglesia grande Si usted no viene A la iglesia En inglés Le dice Don't worry Le dice No se preocupe Dice Pero con que me mande Por correo Los diezmos Le dijo Y empezó La carcajada Que mi hermano Esas son Cosas Verdad Que nos traen Una bendición Tan grande Pero usted No se gana El reino de Dios Por pagar Sus diezmos Mucho menos Hermano Por dar ofrendas Y mucho menos Por hacer Buenas Obras Que era lo que Estábamos acostumbrados A hacer Vámonos A primera de Pedro Capítulo 5 Abra su Biblia Ahí por favor Gracias Primera de Pedro Capítulo 5 Espero que esté Si alguien Me ayuda Se lo voy a agradecer Siendo pues No renacido Decía el apóstol Pedro Si alguien Me ayuda Con esa escritura Se lo voy a agradecer Ok Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Escuche bien Lo que dice aquí Hermosa palabra De Dios Dice de esta manera Siendo Renacidos Póngale atención Al re Dice No de simiente Corruptible Sino De Incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Aleluya Hermano Cuando Jesucristo Entró a nuestro corazón Mire Hizo algo En nuestras vidas Hermano Que solamente El cielo Y la gloria De Dios Podía ser Por eso Dice aquí Siendo renacidos No de simiente Corruptible A través De nuestros padres Hermano Es De donde nosotros Recibimos Esa naturaleza De pecado Por eso El salmista David Decía estas palabras En el salmo 51 He aquí En pecado He sido formado Y decía Él Y en pecado Me concibió Mi madre Esa es una realidad Para todo Ser humano Hermanos Que ha venido A esta tierra Que vive hoy Y camina hoy Usted y yo Nacemos Con esa naturaleza Pero Hermanos Cuando esa naturaleza Del Señor Ese contacto Del cielo Hace contacto Hermanos En su vida Entonces Hermanos Lo que ahí Ocurre En su corazón Es hermano Algo Que no tiene Pecado Y es eso Hermano mío Lo que nos hace A nosotros Ser aceptables Delante De Dios Esa simiente La palabra Bendita del Señor La cual Es de Dios Hermano Y dice aquí Que por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Así que Hermanos Si la palabra Del Señor Habita en su corazón Hermano Usted está destinado Para vivir Para siempre Aleluya Porque en ese sentido La palabra del Señor Hermanos Nos llevará Hermanos Por todo el transcurso De la eternidad Para vivir Con el Señor Para siempre Muy bien Entonces Ahora Nuestro Señor Jesucristo Hermanos Toma el tema Y habla Y nos dice Hermanos Que oremos Escuche bien Oremos Diciéndole a Dios Pidiéndole a Dios Venga Tu reino Mire Conforme vayamos Hermanos Metiéndonos Al tema Esto lo va a poner A usted Si usted estaba De pie ahorita Lo va a poner De cabeza Porque este tema Trae problemas A nuestras vidas Pero de eso Se trata Mi hermano De encontrar O hallar Contentamiento En Dios De tal manera Que cuando Nosotros Hermano Estemos Haciendo Las cosas Para Dios Nos miremos Haciendo Lo que a Él Hermanos Como dueño Absoluto De este reino Le place Y no Y no lo que usted Y yo Mi hermano Queremos Y hemos Hermanos Muchas veces Venido Haciendo Porque no Le hemos Dado a Dios Todo el control De nuestras Vidas Hay Esta es una verdad Tan grande Orar esto Mi hermano Implica Hermano Tiene un significado De proporciones Tan grandes Hermano Y aquí es donde Dios Quiere Que nosotros Si hay Un anhelo Si hay una Petición Tan grande O grande Todas son grandes Hermano Pero si hubiera Algo hermano Que pudiera Tomar Un lugar Una prioridad Más alta Sería Mi hermano Llegar a esta Instancia Y decirle a Dios Venga Tu reino Aleluya Mi hermano Dios quiere gobernar Sobre su vida Y sobre mi vida Totalmente Y no es fácil Porque estamos Acostumbrados En muchas Ocasiones A darle A Dios Hermanos Cosas de nuestra Vida Pero con las Que sabemos Que podemos Hacerlo Y le decimos Al Señor Con estas Ni te metes Aquí yo reino Todavía Aquí yo soy El dueño De lo que Yo deseo Hacer Sabía Que hay Mucho Cristianismo Hoy en día De esta Manera Por eso Mi hermano Entienda Hermano Que orar El Padre Nuestro No es Hermano Pan Comido Si usted De los que se Ha paseado A través del Padre Nuestro Sin tomarle O ponerle Atención A lo que Jesucristo Hermanos Nos está Enseñando Aquí Por eso Le decía Al principio Que la oración Del Padre Nuestro Hermano Nos va a sacar Muchas veces De los conceptos Equivocados Y erróneos Que tenemos Como cristianos Hoy en día Sabe por qué Es que existe Mucho problema En el cristianismo Porque hermano No oramos Sinceramente Venga tu reino Aquí está Mi vida Mire Hace Leí por ahí Una Anécdota De lo que Pasa Y puede ser Ejemplo Muchas veces De lo que Se vive Hoy en día Hermanos En el cristianismo Dice que Estaban por ahí Sentados Unos No sé si eran Hermanos Y uno de ellos Estaba pues Testificando ¿Verdad? Posiblemente Causó risa Y todo esto Pero Si somos sinceros Eso es lo que ocurre Dice que ellos Él estaba Con otro amigo Perdón Sentados Platicando Con unas cervecitas En la mano Y pues ahí Estaban ellos Muy contentos De repente Apareció el pastor De esa congregación Le dieron Y uno de ellos Le dice al otro Esconde la cerveza Le digo Ahí viene el pastor Hermano Y eso es Parte de lo que A usted estoy tratando Hoy de enseñarle A través de la palabra Que hermanos Hay cosas Que muchas veces Que muchas veces Nosotros pensamos Que ya cumplir Con venir a la iglesia Estar en un servicio Con eso Mi hermano Y ya salimos Del compromiso Que tenemos Con Dios Y nos olvidamos De mantenernos Dentro de la voluntad De Dios Allá afuera Donde nuestro testimonio Glorifica a Dios Glorifica a Dios Glorifica a Dios Que está en la gloria Vamos Vamos a dar un pequeño salto Hoy tenemos un compromiso Y no quiero tomarme más que Unos Cinco minutos Mira a mi esposa Porque es la que Me lleva el tiempo Y me dice Dijiste cinco Y se pasaron veinte Y yo no me doy cuenta Hermano Aleluya La gloria al Señor Muy bien Capítulo veintidós Lo llevo ahí Dice Pablo Relata Su conversión Capítulo veintidós Versículo seis Escuche esto Es simplemente Una Idea Que le voy a dar A usted Hermanos De lo que ocurre En el momento De la salvación De la vida De una persona O de En este caso De su vida Y la mía En el momento En que le entregamos Al Señor Jesucristo Nuestra vida Hermano Hay algo Que ocurre En el corazón Donde Hermano Mío Como dice La palabra Del Señor Si alguno Quiere venir En pos de mi Y mire Ahí es donde Vemos Hermanos La claridad De lo que es Hermanos Y a lo que nos llama La salvación A que le Entreguemos Todo Lo de nuestra Vida Al Señor Y lo pongamos En el altar Hermanos De ese sacrificio Precioso Y le digamos Al Señor Aquí estoy Úsame Miren lo que pasa En la vida El apóstol Pablo Dice Pero aconteció Pero aconteció Que yendo yo Al llegar Cerca de Damasco Como a mediodía De repente Me rodeó Dice Mucha luz Del cielo Y caí al suelo Y oí una voz Que me decía Saulo Saulo Por qué Por qué Me persigues Yo entonces Respondí ¿Quién eres? Señor Y me dijo Yo soy Jesús De Nazaret A quien tú Persigues Y los que estaban Conmigo Vieron a la verdad Dice la luz Y se espantaron Pero no entendieron La voz Del que hablaba Conmigo Y dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor Me dijo Levántate Y ve a Damasco Y ahí se te dirá Todo lo que está Perdón Lo que está ordenado Que hagas Entendí un poquito Hermano El contexto De estos versículos Pablo Dejó Hermano De existir Para él Pablo Venía Mi hermano Cabalgando Venía Mi hermano Sintiéndose El dueño De su vida El dueño Del mundo Pablo Mi hermano Traía sueños Traía anhelos Traía grandezas Con él Planes Objetivos Propósitos Ese era Pablo Ese era usted Y yo también Si un día El Señor Nos tuvo que agarrar Por ahí No sé qué clase De caballito Usted cargaba Pero por ahí Por ahí El Señor Mi hermano Lo confrontó Con esa luz Del evangelio Hermano Y que en el momento En que usted Empiece esa conversación Con el cielo Usted pregunta Y que haré De aquí en adelante Muchos oramos Señor Te recibo como Mi único Y suficiente Salvador Perdona mis pecados Reconozco que soy pecador Ahora enséñame A vivir Para ti Yo no sé Si usted Por ahí Repitió esas palabras Pero eso es Exactamente Mi hermano Lo que ocurre En el momento De la salvación Usted deja de vivir Para usted Usted deja de soñar Para usted ¿Qué hago ahora Señor? Ahí está Dios El Padre El Creador De todas las cosas Hermano Frente al apóstol Pablo Le dice Pablo Levántate De hoy en adelante Se te va a decir ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Venga a tu reino Señor Aleluya Controla mi vida Toma todo Señor Lo que yo soy Hermano En el momento De la salvación Se mueren Muchos anhelos Y deseos Que humanamente Traíamos En la vida El Señor Le reclama Pablo Le dice Y le dice De esta manera Tú eres Yo soy Jesucristo A quien tú Persigues Usted y yo Tal vez hermano No veníamos Con esa misma Intención Que el apóstol Pablo Pero sabe que Veníamos Persiguiendo Intereses Personales Lejos De la voluntad De Dios Por eso es hermanos Que en ese momento Glorioso De la salvación Hermano Uno le tiene Que entregar A Dios Su corazón Su voluntad Sus deseos Y aquí Prácticamente Usted Hermanos Ya no es El que ordena Sus pasos Porque por ahí Existe todavía Hermanos En el camino Del cristiano El camino De muchos De los que andamos Aquí en esta tierra Hermanos Tratando de ordenar Nuestros caminos Como lo dice El libro De proverbios Pero que su final Dice la palabra Son caminos De muerte Hermanos Y que mejor Entonces Que en ese Momento precioso Que oramos a Dios Le digamos Señor Venga a tu reino Tú toma el control Padre De todo De todo Vamos a continuar Con el favor de Dios Con este mensaje Pero quería dejarle Ahí en su vida Hermano Para que usted Considere La próxima vez Que hable con Dios Con su Padre Celestial Y le digas Venga a tu reino Señor Cuando le pregunta El Señor Bueno Que es Lo que tú me vas A conceder A mí Para que eso Ya quede Descalificado Y ahora Yo pueda Entrar Con toda Mi ley Con toda Mi voluntad Imagínense Hermano Que oráramos Así Que el reino De Dios Hermano Venga a nuestros Corazones Muchas cosas Cambiarían En nuestra vida Si porque Hay intereses Hay intereses Hermanos Que se anteponen A la voluntad De Dios Si realmente Hermanos El deseo Del deseo Del cristiano Fuera Que el reino De Dios Viniera A nuestras vidas Entonces Muchos Se congregarían Más frecuentemente En las iglesias Porque la Biblia Dice Señor Enseñame tu voluntad Si dice la Biblia Dice la palabra Dice No os dejéis De congregaros Correcto Si hermano Ahí es donde Le digo Nos pone a muchos Hermanos De cabeza Pero gloria a Dios Por eso Porque estamos Aprendiendo Hermanos Si el reino De Dios Viniera Nuestras finanzas Diezmos Ofrendas Hermano Allá afuera Estaríamos Compartiendo El evangelio Las buenas nuevas Orando Más constantemente Hermanos Para que Ese reino Bendito De Dios Hermano Sea glorificado Hay muchas Otras cositas Más Que hermanos Compartiles Pero hoy Vamos A dejarlo Ahí Lene su rostro Ahí donde Está Y le da Gracias a Dios Este momento Que he tomado No No viene Hermanos Con la intención De llenar Un tiempo Aquí en la iglesia En el culto Esto hermano Es para traer Conciencia A nuestros Corazones Y vernos En el espejo De Dios Muchas veces Hermanos Tan lejos Que estamos De que Esta realidad Hermanos Puede ser Parte De nuestra vida Venga Tu reino Yo le dejo Esto en su Corazón Para que Usted Empiece Orar Con ganas Con deseo Le digas Señor Padre Estoy teniendo Dificultad Me cuesta Señor Entregarte Este problema Siento que Mi vida Tiene mucho Egoísmo Siento que Mi vida Señor Anda todavía Padre Señor Haciendo Mi voluntad Y no la Tuya Que Usted Ore Y se Humille Delante Del Señor Y le Pueda Decir Gobierna En mi Vida Señor Sé Tú Mi Maestro Sé Tú Señor El que Vaya Guiando Cada Paso De mi Vida Le pongo Esto en su Corazón Hermano Porque Dios Está Esperando Más De Nosotros Aleluya Dios Está Esperando Más De Usted Y no Se Diga De Mi Hermano Hoy Me Siento Hermanos Que Dios Me Está Llevando Poco A Poco Para Ponerme En Contra De La Pared O Sobre La Pared Sé Que Dios Está Esperando Hermanos Que Mi Vida Pueda Tomar Una Decisión Más Grande Todavía Para Servirle A Él Yo No Sé Cuántos Desean O Desearía Que Dios Tomara El Control Total De Su Vida Sabe Nuestros Hogares Serían Diferentes Nuestras Relaciones Serían Hermanos Diferentes Hijos Nuestro Testimonio Todo Todo Cambiaría Que Hermoso Sería Que Las Iglesias Se Unieran Para Hacer La Voluntad De Dios Salir A Las Calles Hermanos Y Predicar Sin Sin Tanto Obstáculo Sino Que El Reino De Dios Pueda Ser Visto Y Escuchado Por La Humanidad Bendito Dios Te Damos Gracias En Esta Tarde Padre En Esta Noche Señor Ayúdanos A Entender Ayúdanos A Comprender Mi Dios Mucho Más Padre Esas Palabras Señor Que Pusiste En El Corazón Y Que Hoy Pones En Nosotros En La Vida De Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Señor Ayúdanos A Entender De Que Hay Cosas Que Tenemos Que Dejar Para Darle Lugar Señor A Tu Nombre Para Darle Lugar Señor A Tu Palabra Padre Bendito Gracias Póngase De pie Un momentito Hermano Levante Sus manos Un ratito Ríndase a Dios Hermano Ríndase a Dios Si Mi Pueblo Dice La Palabra Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Oh Espíritu Santo Gracias Si Muchos Estuvieran Buscando El Reino De Dios Iglesia Muchos Estarían Muchos Más Estarían Aquí Hoy En este Día Si Muchos Estuvieran Orando Venga Tu Reino No Habría Problema Con Dejar Los Quehaceres Los Compromisos Y Estar Donde La Presencia De Dios Te Llama Es Ir Como David Decía Yo Me Alegre Con Los Que Me Decían A La Casa De Jehová Iremos Hermano Que Lo Está A usted Deteniendo Aleluya Que A usted Lo Está Amarrando Que a usted Lo Tiene Lejos De Decirle A Dios Venga Tu Reino Hágase Conforme A tu Voluntad Ha Venido Haciendo La Suya De Seguro Que Si Se Lo Creo Si Muchas Veces Hacemos Lo Que Nosotros Queremos Pero Hoy Dígale A Dios Se Ha Hecho A tu Voluntad Aquí En mi Vida En mi Corazón Señor En este Tiempo Tan Corto En este Corto Tiempo Que nos Queda Señor Yo Quiero Hacer Tu Voluntad En el Cielo Hay Perfección En el Cielo Todo Hay Todo Está En ese Tono Con el Señor Allá Está La Voluntad De Dios Sobrando A toda Su Capacidad Pero Aquí En la Tierra Cuántos De Nosotros Estamos Tan Lejos De que Eso Sea Una Realidad Abra Su Corazón Y Entréguese A Él Hermano Usted Sabe Y Conoce Lo Que Lo Viene Deteniendo Si la Voluntad De Dios Es que Vean Estemos Aquí El Próximo Domingo Hermano No Se Quede En Casa Aleluya Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Por tu Palabra Por tu Palabra Señor Aleluya Gracias Dele un Abrazo A su Hermano A su Hermana Su Esposa Está Al lado Abrácele Dele un Beso Nos Vamos A Despedir Contentos Gloria al Señor Gusto Ver a mi Hermano Jaime Su Hermana Esther Dios Les Bendiga Dios Bendiga Esta Jovencita También Que Está Aquí Tu Gracia Me Sostiene Tu Amor Que Lo Contiene Nadie Lo Comprende Vivo Seguro Pues Mi Espíritu Elevas Mi Mente La Renuevas Mi Vida Es Una Prueba Que Puedo Confiar En Que Tu Gracia Siempre Me Sostiene Vo Está Semic De S S S S S S S